Buenos días a todos. Quiero agradecerle a todos los que colaboran conmigo ahí en C911 por su apoyo para estos días. También quiero agradecerle a Antonio de Huertec, también por lo que me prestó para ponerle aquí el frío, a Jorge Mille y a Luis Felipe Miranda. Gracias, que Dios les bendiga, les pague, les multiplique y pues ya nos vemos por ahí pasado mañana. Dios les bendiga y gracias a todos.